¿Qué es la Secretaría de Deportes? ¿Qué es la Secretaría de Deportes? Es muy difícil, pero están entusiasmados los profes en que del otro lado los chicos esperen y puedan tener eso que esperan justamente. Sabemos que los chicos inocentemente es su día del niño y bueno, desde nuestro lugar y desde las posibilidades que tenemos también, la idea es que pasen un ratito diferente. Nosotros estamos manejándonos a través de una página que se llama Quedate en Casa Dinahuapi, que es un anexo de la página oficial del municipio Dinahuapi, en donde subimos y trabajamos de esta manera virtual todo lo que se viene haciendo desde la Secretaría, que tiene que ver con cultura, turismo y deporte. Y ahí volcamos el material de las tres áreas de la Secretaría. El trabajo en comunidad que tenemos con tanto el municipio como las instituciones, tanto Bomberos, Cáritas y Red Solidaria, en conjunto con el municipio y la parte de desarrollo social, están preparando también, estamos preparando y de la mano de los profes del Poli, estamos preparando sorpresas también para que los chicos puedan recibir. Así que bueno, vamos a tratar de llegar a todos los hogares desde el municipio y desde las instituciones que estamos trabajando en conjunto. El domingo arrancaríamos a las 17 horas y terminaríamos a las 19 aproximadamente. Es un horario obviamente de dos horitas, que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero la idea es esa, se va a transmitir a través de la página. Desde Zoom vamos a estar los profes a través de la página de Facebook. Entonces en esa página de Quédate en Casa, los chicos van a poder contactarse en vivo, van a ver la transmisión en vivo y a interactuar de esa manera a través del chat, enviándonos obviamente las respuestas de todas las sorpresas que vayamos a presentar ese día.